Hace tiempo que no estaba tan contento que me dio por aventarme unos tequilas y al sentirme ya rodeado de mariachis me acordé de tus canciones preferidas les pedí que me tocaran cuatro copas y aquella tu canción un mundo raro luego vino el rey la misma y muchas otras y medio cuete les pedí pa' todo el año yo no sé por qué borracho te recuerdo si en mi juicio nunca vives en mi mente puede ser que hay en el fondo no muy hondo solo viva, solo viva pa' quererte me acordé de aquella vez que enamorados al mariachi le pedimos muchos soles los cantamos, los bailamos y vibraron muy felices aquel par de corazones recordando mis momentos más felices y al mesero que me trajo otro tequila y quebrándose la copa entre mis manos al mariachi le pedí las golondrinas yo no sé por qué borracho te recuerdo si en mi juicio nunca vives en mi mente puede ser que hay en el fondo no muy hondo solo viva, solo viva pa' quererte y que・・ yo no sé por qué entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver y Gracias.